¡Sacate Monumento al Tampón también! ¡No, pero tranquilo, por Dios! ¡El mejor humorista de la Argentina! ¿Quién es? ¡Chioia! ¿Quién viene? ¿Corona volvió? ¡No, Larry! ¡No, viejo! Cuéntele uno, está inspirado. Aparte le digo a Gorriti que ya en los corrillos de Aptra se menciona que quizás el año que viene esté nominado como actor de reparto. ¿Usted? Sí. ¿De reparto de qué? ¿De fugaceta? ¿De qué de reparto? ¡Gordo! ¡Vas a volver a cámara oculta, gorda! ¡Pero oculta de verdad, eh! Va a encontrar un cachetullo va a haber que rastrillar, animal. Cuéntele uno, muéstrele. A ver, usted que sabe tanto. ¡Qué boleo te pega el flaco! A mitad de año mueve la ficha, te muchacho. ¡Pensá lo que vas a hacer! A ver, 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 a ver. ¿Qué le dijo el pez globo, el pez globo al pez espada? El pez globo. No, no me pinches, ¿no? Me revienta cuando me besas. Y a mí me revienta. ¡Está bien, está bien! ¡La ponelo!